Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, llenos de la mejor energía y la mejor actitud. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos aquellos líderes, a todos aquellos jefes, las personas que están a cargo de un equipo de trabajo, de una fuerza de ventas o incluso los líderes de sus familias, de su equipo de fútbol. Hoy vamos a tocar el tema del liderazgo. Vamos a enumerar cinco características que debe tener un buen líder. La primera característica que debe tener un buen líder es mantener la calma. Es súper importante mantener la cabeza fría en esas situaciones de estrés o de calor que se puedan presentar en el trabajo, en el departamento o en el área en la que se encuentre responsable este líder. Es muy importante que mantenga la cabeza fría para que esté en la capacidad de tomar decisiones mucho más acertadas y poder salir de esta situación de crisis. La segunda característica que debe tener un buen líder es creer en su equipo. Es muy importante y es creo que indispensable para poder lograr lo que se llama un trabajo en equipo. De otra manera no habría trabajo en equipo. Es importante que el líder entienda que dos cabezas piensan más que uno, asimismo tres, cuatro y cinco, que crean sus opiniones, en sus sugerencias, en sus comentarios y que de esta manera pueda tomar aquellas decisiones de mejoramiento, de crecimiento, de continuidad para el producto, para el servicio que están ofreciendo él y su equipo y mejorar cada día continuamente. La tercera característica que debe tener un buen líder es dejar los problemas en la casa. Puede parecer un poquito difícil, pero es indispensable para aquellos líderes que hacen parte fundamental de un equipo, de un área de trabajo o incluso de una compañía y que son el eje central de aquellos colaboradores o co-equiperos que están pendientes de su motivación para salir adelante. Es muy importante que los problemas se queden en la casa y que en el momento en que comienzo a trabajar me cambie el chip para poder tomar decisiones planas, claras, acertadas, sin presión y muchísimo más eficientes. Esta cuarta característica me encanta y es actuar más y hablar menos. Como todos sabemos, un buen líder, así como un buen padre, educan y forman con su ejemplo. Entonces es aquí donde debes esforzarte, no por hablar y por decir lo mucho que sabes, sino por demostrárselo a tu equipo y que sean ellos quienes lo noten en ti. Y la quinta característica que debe tener un buen líder es enseñar a su equipo no solamente a ganar, sino también a perder. Porque no siempre se puede ganar. Siempre va a haber un solo ganador, un solo premio, un solo mérito. Aunque todos hayamos trabajado y hayamos hecho las cosas bien, solamente va a haber una persona que va a ser la ganadora. Es importante enseñar a perder porque cuando pierdo, aprendo y tomo ese obstáculo como un trampolín para llegar a una nueva victoria. Perder no es fracasar, perder es aprender de lo que no pude lograr. Espero que les haya gustado, que compartan esta información si la ven necesaria y útil para las personas que ustedes conocen, sus amigos, familiares, empresarios. Que le den like y no dejen de suscribirse y visitarnos en nuestras redes sociales. Un saludo, nos vemos luego.